gloria a Dios yo lo bendiga hermanos es bueno adorar a Dios él es digno de ser adorado nos provee todas las cosas pues lo mínimo que podemos hacer por él gloria a Señor vamos a leer algunas escrituras aleluya voy a leer primera de Pedro estamos enfocándonos en este gran tema de lo que es el efecto del evangelio el resultado que debe tener la palabra de Dios en la persona en el creyente cuando lo encuentra segunda de Pedro capítulo 1 dice así voy a leer del versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás que gloriosa promesa oramos un momento Dios soberano todopoderoso gracias Señor por la bondad que tiene día a día para con nosotros proveyéndonos Señor tu palabra de una manera tan especial a cada uno de nuestros corazones añadiendo a ellos Señor el compañerismo la atmósfera Señor donde nuestro corazón se interesa por tu voluntad te agradecemos todo ello Señor porque nos juntamos de esa manera por lo tanto Señor gracias por el sacrificio y el esfuerzo de cada hermano que elabora Señor y de su esfuerzo de lo que tú le bendices Señor pone a acción para que tome lugar este tipo de reuniones Señor gracias por todo ello suplicamos Señor que cada uno podamos tener la actitud correcta para poder Señor estar con nuestro oído sintonizado Señor en ese en esa parte sobrenatural de tu palabra y también nuestra vista Señor de esa manera pues nuestro corazón se internecerá más en gratitud en goce en alegría Señor porque sabemos oh Padre cuan realidad gloriosa es entrar en tu presencia con entendimiento Señor gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo disfrutándolo Señor sabiendo que no hay forma de que tu palabra no quede sin resultados en corazones sinceros y honestos Señor en el nombre de Jesucristo gracias por todo Amén Dios le bendiga Gloria al Señor bueno estamos enfocando nuestro interés en temas que son cruciales que bajo esta función Satanás busca trabajar arduamente para que el creyente quede fuera de escena en esta parte gloriosa que Dios ha provisto que su palabra el efecto de su palabra el plan por el cual Dios envía su palabra para cada ser humano entonces de una manera altiva uno rápidamente le da su propio enfoque y es triste cuando uno llega a esa realidad el anhelo el secreto es esto el secreto que usted entre la palabra de Dios permítame darle esto el secreto para que usted pueda realmente entrar en la palabra de Dios le tiene que mostrar a Dios Dios tiene que encontrar en su corazón mucho amor mucho interés para que el pueblo de Dios entre a una realidad mejor porque Dios no confía las cosas para nuestro propio beneficio sino a aquellos que Dios sabe que van a trabajar por el objetivo que Él tiene para su pueblo el objetivo de Él debe ser nuestro objetivo si el sentir que está en Él está en nosotros pues usted no tendrá ningún obstáculo en la escritura entonces estamos viendo de una manera un poco específica nada más estos puntos que son gloriosos para luego avanzar más adelante y luego pues en lo posterior del tiempo enfatizarnos más minuciosamente en cada uno de estos temas pero estamos mostrando estos puntos claves el tan solo hecho de ver porque el tan solo hecho de ver estos tres fe, virtud, ciencia ya nos damos cuenta que con razón hubo tanto fracaso con razón dijo el profeta mucha gente queda como chatarra en el camino porque basta con fe o con virtud o con ciencia es un nivel glorioso es un nivel tremendo que pareciera que ya la persona lo logró entonces sale operando de una manera tremenda y después termina porque termina todo eso hay una cosa específica que va a tomar lugar que tiene que tomar lugar en la vida de los creyentes y de eso queremos ocuparnos hoy de algo que a usted lo va a sostener hasta arriba de algo que va a poner el balance porque la primera cosa fe, virtud y ciencia son poderosas cosas que Dios suelta para el creyente pero usted no lo podrá manejar esto bien si no tiene esta cuarta fase que es templanza o dominio propio es es muy indispensable esto muy indispensable ¿no? entonces estábamos viendo como es que Satanás busca traer a escena la muerte que el creyente quede fuera de su vida fuera de su pensamiento fuera de su de su deseo el efecto de la palabra de Dios el efecto del evangelio ¿no? que la palabra de Dios no tenga efecto en la gente ¿y qué efecto debe tener? esto la gente recibe la palabra de Dios para trabajar hacia la estatura de un varón perfecto pero Satanás busca matar eso y decir no yo no tengo que hacer nada a eso por eso le digo hemos llegado a una condición donde hasta hasta tenemos la pirámide lo podemos tener en todas las paredes en las pastas de cada biblia pero el interés de trabajar por ello no eso es lo que se mata el efecto del evangelio ¿si? entonces ¿cómo lo logra? voy a leerles aquí en el miramos eso en el mensaje de la acusación pero también voy a leerles en el mensaje el Dios de esta edad perversa y nos damos cuenta que esta obra recuerde de matar el efecto del evangelio no es en la denominación porque ya no tienen el evangelio ¿si? entonces aquí por eso ¿quiénes lo rodearon? aquellos para los cuales él vino aquellos que juraban amarle ¿no? aquellos lo rodearon en la cruz para acabar con él no sabían lo que estaban haciendo por eso dice Satanás quiere hacer que nosotros también luchemos contra nuestra propia conveniencia contra nuestra propia vida Satanás quiere hacernos soldados contra nuestro propio bien pero para ello tiene que cegarnos a que estemos ciegos ¿no? a la promesa de este día y de esa manera entra en escena la altivez la actitud errada a la promesa de Dios ¿no? entonces de esa manera ellos se pusieron altivos contra lo que era la promesa de Dios para su día y pues fue triste su destino entonces aquí el profeta nos muestra más esto en el mensaje de Dios de esta edad perversa el párrafo 129 nos da más datos aquí el párrafo 129 dice así y el mundo hoy está dedicándose al conocimiento al cual vino por medio de Satanás ¿no? conocimiento del hombre y el día del hombre es glorificado hoy en este día el día del hombre es glorificado no por la palabra de Dios pero por el conocimiento que él tiene por el conocimiento del hombre escuche esto ahora piensen permitan que esto penetre y cuando ustedes toquen esta cinta de nuevo en este punto aquí paren por un rato y piensen en este punto es muy importante decir lo que les voy a decir piensen sus obras las obras del hombre son exaltadas por encima de la palabra de Dios y de las obras manifestadas ¿no? entonces este es el punto importante hermanos que nosotros debemos examinar bueno obviamente va a haber un grupo de creyentes al final el resultado va a ser así pero depende la sinceridad de la persona porque en el resultado final va a haber un grupo de creyentes que van a llegar a esta conclusión que ya está escrita ya fue predicado por el mensaje y está escrita en la Biblia ¿no? a cuidar que no sus ideas no su manera de ser no sus hábitos no sus actitudes jamás van a permitir que eso se eleve más alto que la palabra de Dios ¿si? porque tenemos tenemos cuando estamos entrando a este punto nos damos cuenta dice el profeta cuando entramos en puntos generales pues el incrédulo está ahí pero cuando entramos a puntos ya un poco profundos dice el profeta entonces el manufacturado es el que empieza ¿no? a moverse de una manera más maliciosa ¿por qué? ¿por qué empieza la malicia? ¿por qué empieza esto? porque la palabra de Dios lo va a destronar y terminará no aceptándolo porque nosotros como seres humanos estamos pues acondicionados por nacer erradamente a querer hacer prevalecer nuestra palabra nuestro pensamiento si no bien para los demás mínimo para uno mismo esa es una cosa que usted debe examinar al fin y al cabo dice ah está bien pero yo me quedo con lo que yo pienso ¿no? entonces el profeta nos empieza a mostrar aquí cómo es que va a tomar lugar estas cosas pero si piensen en lo que les voy a decir entonces las obras del hombre ¿no? son exaltadas por encima de la palabra de Dios y de las obras manifestadas por eso nosotros encontramos tanta falta de sinceridad y uno quería hacer prevalecer sus pensamientos por eso nació tanta religión tanta idea religiosa tanta religión nació ¿por qué? porque cada persona tiene sus propios sus propios conceptos que lo estableció por cuanto oyó muchas cosas allá afuera y algunas le gustó no decir la verdad o no le gustó le pareció razonable entonces entró a establecerlo ¿no? para para su corazón y cuando la palabra de Dios ¿no? y cuando la palabra de Dios ¿eh? ¿dice para las hermanas? cuando la palabra de Dios viene ahí cena nos deleitamos con ella siempre y cuando se aline a nuestra manera y a nuestros propios conceptos ahora es una unción tan tremenda que vamos a seguir leyendo un poquito aquí dice sus obras son exaltadas encima de la palabra de Dios y las obras y de las obras manifestadas la sabiduría de Satanás escucha esto la cual él le dio a Eva en el principio ¿de qué se trató? está bien la palabra de Dios dice eso y lo tienes pero hay algo más de la palabra de Dios ¿si? hay algo más de la palabra de Dios uno quisiera algo algo ¿por qué? porque esa unción fue suelta por esa unción vino la caída Eva lo aceptó aceptó que había un mundo aparte de la palabra de Dios y mejor eso es lo que así vino la caída aceptando ¿no? a veces mismo ya está escrito si pero ¿no? encontramos encontramos gente como hablábamos la vez pasada creo con un hermano ¿no? estábamos hablando mira lo que dice la palabra del falso compañerismo si pero hermano si yo voy allá voy a ser luz yo como los voy a ganar para Cristo ¿no? ya no importando ya como uno le muestra lo que el efecto del falso compañerismo si pero también yo voy yo no voy por por adorar herradamente yo voy por ayudar por ser luz ¿no? entonces son cosas que ya no van con la palabra de Dios pero busca uno su propio argumento para decir que no no está bien eso dice pero mis propósitos son otros de esa manera quedando nula la palabra eso es como para citarle un ejemplo ¿no? es como para citarle un ejemplo uno cuando no es cuidadoso no le importa el pueblo de Dios muchas veces empieza pues a lucir ciertas cosas a veces dice no pues somos collarcito por acá pequeñas cosas uno dice no y busca para eso es minucioso busca no es que el profeta dice si le regalaron mire su motivo mire su objetivo ¿no? parece sencillo pero si usted fuera honesto usted entendería que alguien y tal vez usted entienda y tal vez usted sepa por lo que lo hace pero alguien no va a tener la fe madura que usted tiene supuestamente usted es maduro y Pablo dijo si es por alguien más que vaya a tropezar pues ni carne ni comería jamás si eso va a ser un obstáculo nos enseñó como caminar la vida cristiana ¿no? pero que hace uno cuando ya tiene el pensamiento establecido busca cualquier salida cualquier atajo o sea como como el evangelio queda sin efecto por este tipo de actitudes aquí dice de la misma forma en la que Satanás le dio a Eva que le dijo está bien la palabra de Dios está bien lo que tú tienes pero sabes que hay algo más está bien la palabra de Dios dice eso pero hay algo más ¿no? ¿te acuerdas? entonces muchas veces vemos ya lo que dice la Biblia si pero queremos algo más todavía entonces dice aquí le dio a Eva en el principio ahora escuchen no se pierdan esto la sabiduría de Satanás es exaltada hasta el trono de adoración en el hombre por encima de la vindicada palabra de Dios para la hora ahora esto si es invisible ya entonces esa sabiduría de Satanás que era tratar de decirle y ya está bien eso dice la palabra si pero ¿no? como dice cierta religión pero como lo interpretas como lo razonas ¿no? está bien eso dice pero como lo razonas tú ¿no? entonces uno dice no, no, no no hay que razonar ni nada por el estilo pero siempre tiene su pero como dice el profeta la simiente de discrepancia muchas veces lo acepta pero ¿no? entonces dice ¿qué hace? dentro eso esa es una unción para diseñada desde el infierno es un diseño especial para que entre y se establezca dentro en el punto de adoración del hombre en el corazón que se establezca ahí entonces yo tengo la palabra de Dios y esto y esto ah no esto es por esto y esto es por esto y ya tiene explicación para todo ya pero es su explicación no es la palabra de Dios muchas veces usando las excusas de las circunstancias ¿no? pero recuerde ahora esto si hay que ser muy sinceros para trabajar nosotros ¿no? cuando nosotros entramos al mundo de ciencia nos damos cuenta que lo que crece ahí lo que se establece en el corazón de la persona es una certeza de que la palabra de Dios simplemente es inigualable eso es lo que en que entra en ciencia pues ya jamás se atrevería de colocar la palabra de Dios ¿no? en esa espera si él entra correctamente jamás trataría de igualarse o colocar la palabra de Dios o altercar con ella jamás ¿no? y cuando él entra en ciencia también entendería ¿no? la forma correcta en la que cada creyente estaría caminando con Dios entonces se establecería en su corazón el respeto a lo que está tomando ya cada creyente en su caminata en Dios fuera de eso uno está ciego ciencia le abre un poco los ojos pero es ahí donde Satanás lo va a abordar estos tres escalones vienen del cielo vienen de Dios fe virtud ciencia viene de Dios pero ahora esta cuarta etapa es donde va a ser la real guerra la real batalla va a ser aquí en esta cuarta etapa ahí si ahí si hermanos se requiere mucha sinceridad solo gente si se requirió sinceridad y diligencia para esta se requiere de verdad el 100% de sinceridad si bien con mucho esfuerzo con mucho no porque tiene ya que ver con nosotros las primeras es Dios dan Dios proveyéndolo todo pero esta si tiene que ver directamente con usted directamente no hasta aquí su manera de ser puede que esté intacta ahí pero aquí si va a cambiar toda todo entonces dice porque el profeta no se narra dice acá la sabiduría de Satanás es exaltada hasta el trono de adoración en el hombre por encima de la vindicada palabra de Dios para la hora nuestras iglesias prueban eso por medio de sus seminarios escuelas de aprendizaje que han aprendido más de lo que la palabra de Dios sabe al respecto la palabra de Dios es sí pero y empieza uno a lanzarse y eso es lo que hemos buscado trabajar en el compañerismo sabe cuando cuando la gente comete sus errores y va a ser muy difícil verdad que retroceda hacia lo correcto tiene que ser valiente es cuando se reúnen en compañerismo se reúnen para argumentar no para presentar la palabra de Dios porque hemos buscado que los compañerismos no quiero su explicación léamelo es diferente cuando alguien tiene un don y no va a separar la palabra de Dios como una predicación como alguien que tiene que tiene uno de los oficios pastor evangelista maestro apóstolo profeta puede tomar la palabra de Dios y no se va a salir pero cada vez que hermanos han leído y han empezado a explicarlo no se dan cuenta que se han ido a otro lado por eso hemos buscado siempre no me explique solo lee lee nada más nada más se dan cuenta ese es muy importante ¿por qué? porque dice ¿de qué se trató el sistema denominacional? ¿por qué cayeron ahí? porque la palabra de Dios dice eso pero ¿cómo explicarlo? ¿cómo interpretarlo? y empezaron a ser grandes y doctos personajes y con grandes títulos y muy finos muy entendido usted habla con un teólogo con un doctor en divinidad es impresionante es impresionante usted se queda boca abierto pero eso es explicación de él no lo va a poder vindicar en toda la palabra en ciertas escrituras sí cada religión tiene su base en ciertas escrituras pero no en toda la Biblia y por eso una revelación corre toda la Biblia y se requiere mucha sinceridad ¿no? para que uno pueda operar de la manera correcta entonces mire aquí han aprendido más de lo que la palabra de Dios sabe al respecto piensan ellos eso es muy importante por eso si usted quiere buscar un compañero correcto correcto reúnase y sabe que hermano ve yo estaba leyendo este mensaje y voy a compartirles ¿no? ¿por qué? ¿sabe por qué? porque el mensaje son sermones bien claros pero ¿qué quiere decir? ¿cómo que quiere decir? como decía por ahí un predicador es que tienes que entender lo que había más allá de lo que el profeta está hablando tiene que haber ¿qué quería decir con lo que está hablando? ¿qué había en su mente de él? ahí tienes que entrar ¿no? y como que tú sabes estás entrando a lo que ni siquiera está el profeta para preguntarlo si es eso ¿no? recuerde eso pero a veces por eso le digo usted puede ser hermano cada persona cada creyente puede trabajar de una manera que Dios lo va a honrar de una manera pues que simplemente le va a ir bien porque cuando usted hace las cosas bien en la palabra de Dios le va bien en todo eso le percute en todo uno así dice y es verdad absolutamente es verdad por eso uno rápido tiene que examinar cualquier cosa que a uno le va mal simplemente tiene que en algo estoy haciendo mal simplemente me estoy metiendo con la palabra y después uno le echa la culpa pues ¿no? le echa la culpa a veces dice hay crisis en el país ¿no? y a veces y a veces está viviendo en los países con menos crisis ¿sí? hay peores a ver anda otro para que vean como dijo un hermano no es que hermanos ustedes ¿no? allá pues todo bien acá nosotros ganamos poco a ver vamos allá ¿no? cuando algunos vinieron acá una semana ya me voy a ¿eh? como dijo un hermano ahora si voy a ir a valorar mi trabajo allá ¿sí? ya me di cuenta dijo ahora si voy a ir a valorar mi trabajo allá pensaba otra cosa si pensaba que toda acá era la fácil ahora ya me regreso y digo gracias Dios por el trabajo que me has dado ¿no? ¿se da cuenta? ¿qué es? toda cosa que sale mal donde estemos podemos estar en un lugar más abundante y las cosas van a salir mal si nos metemos con la palabra de Dios y hay alguien con quien no tenemos que meternos es con la palabra de Dios ¿cómo crucificar los efectos del evangelio? aquí el profeta nos está mostrando más datos más específicos es lograr irse tratar de saber más de lo que la palabra de Dios dice ¿no? eso es lo tremendo por eso hermano los compañerismos que usted quiere que funcione aquello compañerismo que usted quiere que funcione solo lee lo punto ¿no? hermano pero aquí pareciera déjalo pareciera que se contradice con este tú solo déjalo ahí sigue leyendo más adelante todo va a cuadrar sí pero esto no 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 deja ahí hermano pero explíquenme esto no entiendo no lo entiendes quédate tranquilo quédate tranquilo comiendo más el libro y vas a ver cómo más adelante vas a entender ¿no? si hay algo que debemos dar a la palabra de Dios nuestro respeto es nunca pensar que la palabra de Dios nos confunde que la palabra de Dios nos hace sin entendimiento ¿no señor? dijo David dijo la palabra de Dios hace sabio sencillo convierte el alma ¿no? pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona quiere saber más de lo que está escrito? por eso dijo Pablo hay que enseñar y hay que trabajar para que la gente aprenda a no saber más de lo que está escrito eso es algo que uno tiene que aprender ¿dijo eso o no dijo Pablo eso? a ver vamos a leer esa escritura ¿no? ¿no? a ver a ver amén A ver si la llan me avisan. Bien. Primera de Corintios. Capítulo 4. Sí, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, versículo 6, sí, Pablo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Para que nosotros aprendáis, escuche, a no saber más, aprendáis a no pensar más, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os emanezcáis unos contra otros. Porque cuando uno se lanza en ese mundo, va a entrar en el mundo de él, de la soberbia. Entonces, aquí es lo que uno, lo que uno tiene que cuidarse, es la soberbia. ¿Sobre quién? Sobre la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué cree que fomenta la ignorancia? Porque la gente piensa, la palabra de Dios, no lo necesito. Más importante, es mi propio pensamiento, por lo tanto, la gente no, la estudia, no la lee, solamente es por soberbia. Porque ya aprendió a pensar más de lo que está escrito. O esté o no esté escrito. ¿No? Recuerda eso. Pero dice, uno, uno tiene que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Por eso decía el profeta, aquí, volvemos al mensaje de... ¿El yo de esta edad perversa? Sí, era el párrafo 131, ¿no? Sus obras son exaltadas por encima de la palabra de Dios y de las obras manifestadas, la sabiduría de Satanás, la cual le dio a Eva en el principio. Ahora escuchen, no se pierdan esto. La sabiduría de Satanás es exaltada hasta el trono de adoración en el hombre, por encima de la vindicada palabra de Dios para la obra. Nuestras iglesias prueban eso por medio de sus seminarios o escuelas de aprendizaje, que han aprendido más de lo que la palabra de Dios sabe al respecto. Piensan ellos. Ahí el doctor tal y tal, el maestro tal y tal, el profesor tal y tal, han exaltado su propio conocimiento, así llamado, de Satanás. ¿No? Lo llaman verdad. ¿Por encima de qué? Por encima de la vindicada palabra, de la promesa vindicada de Dios, hecha clara delante de ellos. Y los hombres lo creen. Entonces, ¿qué tomó lugar? ¿No? Que la gente empieza y quiere saber más de lo que te ha escrito. ¿No? Entonces, obviamente, hay alguien que quiere proveer, que lo va a proveer eso. ¿No? Alguien que lo va a proveer esas cosas. Aquí en el... Usted lee el mismo versículo, 1 Corintios 4, 6, en la versión antigua. Si usted lo lee, dice, para que no, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que te ha escrito. En la otra dice a pensar, a no saber más de lo que te ha escrito. Ahora, volvemos aquí. Dice el párrafo 132. Sus logros científicos, tratando de probar que la palabra de Dios está errada, solo piensen en eso. Es lo suyo. Esto es la teología del hombre. La explica la palabra de Dios a la gente. Le explica la palabra de Dios a la gente. Y la invalida de nuevo. Como él lo hizo en la edad denominacional, cuando Jesús apareció en la tierra. Jesús dijo hipócritas, ustedes por medio de su tradición. Esa es la interpretación de ellos. Han tomado la palabra de Dios y se la han invalidado a la gente. O sea, queda sin efecto. ¿Cómo la palabra de Dios queda sin efecto? Pues estamos mostrando. ¿Qué es la obra de Satanás? Crucificar el Evangelio. Ese es el cabalgar de ese segundo sello. Crucificar a Cristo. ¿Qué es la crucificación? La segunda crucificación. Quitar el efecto del Evangelio en la gente. Entonces, ¿no? Hemos visto lo que es el efecto. La estatura de un hombre perfecto. Ese es el efecto que la palabra de Dios tiene que tomar lugar. Para el sello de Dios, que es el propósito final. Pero ¿cómo? Estamos viendo un dato más. Aquí. ¿Cómo lo va a lograr? Tratando de explicarle. Esto dice eso. Pero ¿sabes qué? Empieza. Se explica tanto hasta que ya no tiene efecto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios solo tiene efecto cuando es pura. ¿Sí? Cuando es pura. Hermano, entonces la predicación solamente, ve usted. Los dones que pueden tomar la palabra de Dios y no se salen, ¿no? Dios los ordenó para ello y uno tiene que ser consciente si lo tiene o no. Porque si uno se mete donde Dios no lo llamó, es el problema, ¿no? Entonces no es una bendición. Pero ¿qué hace un don? Un don tiene la habilidad de hacerse de lado y hacer protagonista la escritura. Escritura con escritura y escritura, ¿no? Y armar el cuadro. Pero cuando uno empieza a explicarlo, es diferente. Porque a veces yo me encontraba con la gente, leía algo y empezaba a explicar otra cosa. ¿No? Rápidamente uno se da cuenta. Y hemos trabajado, ¿ve? Y ustedes mismos deben vigilar eso. Nosotros estamos pues anhelando verlos a ustedes, tener compañerismo. Fúndense cada vez que puedan. Ya sea pues en lo presente o por internet, por cualquier medio. Pero recuerden esa regla. Si hay algo que tienen que cuidarse, es que el Evangelio no pierda su efecto. ¿Cuándo pierde su efecto? Cuando empieza la explicación. Hermano, ¿y de tal tema pueden decirme algo? Solamente te voy a decir lo que el profeta dice aquí. Si no lo tengo, pues no sé. ¿Tú qué dices? No sé. Pero dice el profeta, ¿cómo matar el efecto del Evangelio? Cuando uno pues empieza a pensar que sabe más de lo que te ha escrito. Es tremendo eso. ¿No? Uno empieza a explicarlo y queda bien pues, ¿no? Queda bien. Aparentemente. Como yo he encontrado a veces, muchas veces me he ganado problemas, ¿no? Porque veía hermanos, no soy, explicando bonito. Dicía, no, así no es. Ay, ¿cómo ellos me aceptan? O sea, que todo esto está mal. Rápido, usted va a justificarse. Y todos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es hermanos? Hay algo tan simple, tan sencillo, pero tan poderoso. Que hay que cuidar que nuestro pensamiento, nuestro corazón, jamás nos elevemos más alto que la palabra de Dios. Uno puede decir, no. Uno puede decir, no. Pero todos los problemas que nos ganemos en la tierra es por eso. Es por eso. Porque la palabra de Dios es el creador, es aquello de lo cual subsiste todo. Y el primer problema que Satanás trabajó para ponerlo a la iglesia, la cual era Eva, ¿no? La novia de Dan. El primer problema era que se gane problemas con lo que estaba escrito, que se gane problemas con el mensaje que ella tenía. Hacerle creer, hay algo más de lo que ya te he escrito. Ya te he escrito, sí, pero hay algo más, ¿no? Por eso le digo, nosotros al tomar todo el mensaje, ya sabe lo que dice, punto. Aquí dice, sí, acá también dice esto, ¿ve? No se hace problemas y entiende por qué dice aquí, por qué dice aquí, por qué dice aquí esto. Pero cuando uno no es sincero, pues algo cuadra con su idea, lo toma. Y algo que no cuadra, lo deja. ¿Sí? Entonces, dice, han tomado la palabra de Dios y la han invalidado a la gente. Observe, han tomado la palabra de Dios y la han invalidado a la gente. Y eso es lo mismo que han hecho hoy en día. No tiene el efecto. Entonces, la palabra de Dios ya no tiene efecto. ¿Qué sucede? La gente no le importa el mundo de fe, el mundo de virtud, el mundo de ciencia, temblanza, a quien no le interesa. Pero cuando usted examina estas cosas, usted se da cuenta si está caminando por ahí o no. Fíjense, dice, parro 133, la gente lo levanta a él, a Satanás, de esa manera se levanta a Satanás contra todo lo que se llama Dios. No dice Segunda Tesalonicenses que lo harían. Y la autoridad de una iglesia denominacional, la gente le cree a esa denominación, más de lo que le creen a Dios. Dios, recuerda, denominación es un espíritu, una unción, no solo es un sistema físico. El sistema físico solo es el resultado de una unción. Y esa misma unción va a venir a buscarla a usted. Va a venir a buscarla a usted para que tome la palabra de Dios y usted se eleve su pensamiento más importante. Entonces, muchos de nosotros queremos que la gente entienda lo que pensamos en vez de que la gente crea lo que Dios ha dicho. Es diferente, son mundos diferentes. Muchas veces nosotros queremos hacer llegar nuestro pensamiento de las escrituras. Es diferente hacer llegar lo que Dios ha dicho de esos temas. Entonces, es un trabajo que usted busca. Hay gente trabajando para buscar a ver cómo Dios enfocó ese tema. Pero nosotros queriendo buscar enfocar cómo se les vino a su pensamiento y pues lo toman como que es verdad. ¿Qué importa si dice diferente o no más escrituras? ¿Usted cree que les importa a los adventistas que digan que el sello de Dios es el Espíritu Santo? No les importa. Ya no les importa el resto de escrituras. Solo les importa a las que habla y les da razón. ¿Usted cree que les importa a los trinitarios, el bautismo en el nombre de Jesucristo? Pues no les importa. Ya tienen algo que respalda su pensamiento y su unción. ¿Usted cree que les importa, no? A los retornistas, no. Cuando el profeta habla que era el Espíritu Santo en cada profeta y parecía como que ellos hablaban de ellos pero el Espíritu Santo hablando de lo que iba a ser en el futuro. ¿Creen que les importa? No les importa porque ya se han elevado más alto que la palabra de Dios. Y cuando uno se eleva más alto que la palabra de Dios hace un sistema donde la palabra de Dios ya no tiene efecto. Se instala la ignorancia, ¿no? Pero la mucha sabiduría en la explicación de la escritura. Entonces dice aquí, según el tesalonicense dice que lo harían. La autoridad de una iglesia denominacional, la gente le cree más a esa denominación de lo que le creen a Dios. Y Dios es la palabra. Entonces ellos creerán a su credo denominacional por encima de la palabra. Lo cual lo levanta a él contra todo lo que se llama Dios. Y solamente hay un Dios. Y esa es la palabra. Entonces todo lo que se llama Dios. Tanto que él se sienta en la iglesia de Dios como Dios probando que él es Dios porque él tiene a la gente adorándola a él. Pero Dios es la palabra. Y él se levanta contra lo que se llama Dios. O sea, contra la palabra de Dios. Y solamente hay un Dios y ese Dios es la palabra. Todo lo que se llama Dios. El Dios de esta edad perversa, ¿no? Se ha levantado contra la verdadera palabra de Dios vindicada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la batalla de Satanás? Es lograr convencerlo a usted que usted se eleve un poquito más que la palabra de Dios. O se iguale mínimo. Que se iguale. ¿No? Ese es el fracaso. Eso sella el libro. Y como el libro se sella, entonces uno recurre a sus propias explicaciones. Entonces, esas son las cosas de la segunda crucifixión. Para que quede sin efecto la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces, miremos aquí de lo que se trata este punto. De entrar a ciencia. ¿Por qué es tan importante? Hermano, en cada punto podemos quedarnos. Si Dios permite, en algún tiempo podemos tocar punto por punto. Eh, virtud ciencia de una manera, ¿no? Y pues irnos por todo. Porque cada una de esas virtudes podríamos demorar muchos sermones. Pero, pero queremos tener el concepto rápido porque no sabemos el mañana, los puntos generales, para que, pues, usted trabaje con ello. ¿Sí? Ahora, nos anima bastante saber que Dios ha provisto lo que cada creyente necesita, ¿no? Entonces, vamos a, yo voy a leerles aquí en los datos generales que el profeta nos da de lo que es ciencia, perdón, este, templanza, ¿no? Dominio propio. Sí, templanza o dominio propio. Voy a leerles algunos datos aquí en el mensaje de la estatura de un varón perfecto. Desde el párrafo 220, desde el párrafo 220. Gloria al Señor. Dice así, párrafo 220, añada dominio propio, vaya, llegamos al dominio propio, ahora usted tuvo fe, primero es necesario que usted la tenga, fe, ¿no? Para poder empezar, fe, después usted añade virtud a su fe, esa es la virtud correcta. Luego usted añade conocimiento, si es el conocimiento correcto, ahora usted va a añadir dominio propio, lo siguiente, lo siguiente que usted va a añadir, dominio propio, ¿no? 221 dice, el dominio propio no es que signifique dejar de beber alcohol, dominio propio o templanza, ¿no? No es, no es, dice que uno ya, ah, me domino, no voy a beber, no voy a ser borracho, voy a tomar control, no es ese tipo de dominio propio que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este dominio propio o esta templanza? Dominio propio no significa cura alcohólica. Es lo primero que tenemos que sacarnos de nuestro concepto de lo que es este dominio propio, ¿no? Entonces, dice, no es una cura alcohólica este dominio propio, no en este caso. Este es dominio propio bíblico, dominio propio bíblico, ¿de qué se trata esto? Dominio propio del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dijo, no hemos recibido un Espíritu, ¿no? De cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, ese, porque todas las cosas que nosotros vamos a trabajar son las cosas de Cristo, que al final terminarán siendo selladas cuando trabajamos las cosas de Cristo con nosotros, de virtud, de ciencia, todo eso con nosotros, terminará eso estableciéndose en nosotros, lo mismo, ¿sí? Entonces, dice aquí, es el dominio propio del Espíritu Santo. Esa es solo una de las, porque la otra, el de alcoholismo, de lo que sea, es una de las concupiscencias de la carne. Pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Y esto significa, ¿no? ¿De qué significa? ¿De qué se trata ese dominio propio? Cómo controlar la lengua primero, ¿no? Lo primero. Por eso, profetas, ¿cómo la gente queda sin efecto el Evangelio? Por su lengua. ¿Sí? Rápidamente quiere hablar, quiere explicar. No, no, no pone rienda a su lengua. Control, freno. Es decir, cállate, ¿no? Por eso, cuando ustedes se junten y entren en un compañerismo fructífero donde Dios se mueva, recuerden, traten de vigilar que esté ese dominio propio. Porque si el dominio propio no esté en ese compañerismo, va a ser una confusión ese compañerismo. Por un lado, alguien va a decir algo, por otro lado, y va a sacar sus citas, seguro. Por otro lado, otro va a sacar sus citas. ¿No? Porque cada vez que se encuentran dos espíritus, hay un choque. Cada vez que se encuentran dos espíritus, hay un choque. ¿Sí? Ahora, y es 100% seguro que son dos espíritus cuando hay un choque en escritura. Porque a veces hay un choque en gustos, en eso, eso no. Pero cuando es en escritura, sí, son espíritus manejando esas cosas. Y eso uno tiene que ser sincero. Cuando supuestamente creo la misma Biblia, el mismo mensaje, y cuando hay ciertas verdades que resaltan para mí, que son el punto donde yo cimiento las cosas, ¿no? Porque yo puedo escarbar para hacer una columna, como dijo el profeta, hasta hallar roca, ¿no? Pero de repente me encuentro con una piedrita. Ahí voy a cementarlo, ¿no? Tengo que ver esa piedrita todavía se mueve. No, sigamos más abajo hasta hallar la roca. Y vamos a hacer un buen puente. Entonces, cada vez que yo encuentro una verdad, pues tengo muy bien, aquí dice eso. Pero seguro que en otro mensaje me da más luz de esto. En otro más luz, en otro más luz. Ah, hermano, o sea, que acá está mal. No, señor, hay más luz en los demás mensajes. Yo jamás podría pensar que el mensaje está errado. ¿Sí? Pero sí sé que hubo más luz. El profeta mismo dice, no entendía por qué detestaba tanto la denominación. Pero ahora los cielos se abrieron, me doy cuenta por qué. Pero algo adentro no me encajaba, dice, ve. Pero ahora me doy cuenta. Empezó a avanzar en eso. Entonces, lo mismo pasará con cada uno de nosotros. Hay ciertas escrituras que Dios me abrió los ojos, ¿no? Pero luego, mientras yo más avanzo y soy más sincero, más luz seguirá siendo iluminada para mí. Pero de que el problema esté en la escritura, primero, yo debo tomar la decisión. El problema no esté en Dios, el problema no esté en su palabra. ¿Sí? Y el problema que a mí me afecte no esté en la gente tampoco. El problema en su 99.9% está en mí. Si yo no llego a esa verdad, si yo no llego a esa conclusión de una manera sincera, usted jamás podrá cambiar su condición. Jamás podrá cambiar su condición. Porque siempre estará hallando culpables, ¿no? Y la manera más blasfema es que la culpable de su confusión sea la escritura. No sé, me confunde esto. ¿Qué? Me confunde esta escritura. Me confunde hasta parte del mensaje. Hermano, no sea blasfemo. Cuidado con la blasfemia. ¿Cómo que la palabra de Dios es confusión? La palabra de Dios no es Babilonia, por si acaso, la palabra de Dios. Hay que cuidar nuestro pensamiento, ¿eh? Nuestra lengua de no estar hablando cosas que no conviene. Después uno más adelante se queja. ¿Y por qué me pasará esto? Retrocede la cinta y ve que hablaste, pues. Ve que pensaste. Porque uno no puede cosechar lo que uno no siembra. ¿Sí? Depende de nosotros. Si usted toma la decisión y entiende esas leyes, toma una decisión. Desde aquí en adelante, todo va a sembrar, todo lo bueno que pueda. Ya no está mirando si gano, no gano, cuánto me pagan, no me pagan. No, no, usted sabe. Más adelante viene mi cosecho, es una ley. Y cuando tiene ciencia, usted sabe. Imposible que esa ley de siembra y cosecho no venga de cena. Sí, que se tome su proceso es otra cosa. Pero es imposible. Por lo tanto, voy a sembrar toda cosa correcta que pueda. En mi pensamiento, en mi actitud, en mis acciones, en todo lo que pueda. Voy a sembrar correctamente. Si usted quiere, una cosecha. Correcta. Entonces, dice aquí, ¿de qué se trata este dominio propio, esta temblanza de controlar su lengua? Entonces, no ser un chismoso, también se trata de controlar su mal genio. No se le dispare cada vez que alguien le habla mal. ¿De qué se trata ese dominio propio de poner rienda a usted? A usted mismo. Por eso le dije, las otras cosas, fe, virtud, ciencia, eso. Fe, virtud, ciencia, viene de Dios. Es glorioso, es poder. Es poderoso eso. Pero esto, que tiene que ver con usted. Y si usted no trabaja con esto, usted necesita cosas gloriosas. Aquí es donde hay gente que muere, aquí. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que le faltó a Usías? Eso. Temblanza, no pudo tener temblanza. Era un hombre piadoso, amaba la palabra, estudioso, hábil y... Pero temblanza no pudo pasar. Cuando dice, le hablaron, y ni siquiera le hablaron mal, le hablaron correcto, solo que contrario a su pensamiento. Y no pudo soportar, se llenó de ira. Entonces dice el barro 222, vaya, bastante nos vamos a desprender antes que empecemos. ¿No es así? Cuando uno ve estas cosas rápidamente, dice, pues, va a haber algo difícil ahí. Y después nos preguntamos, ¿por qué no está, no está en su iglesia? Porque nos preguntamos, ¿por qué Dios no está en su iglesia? Haciendo milagros y las cosas que hacía antes. Sí, Señor, ¿ven? Porque Dios jamás va a venir a respaldar a alguien sin temblanza, hermanos. ¿Sí? Es importante. Si usted pasa temblanza, hermano, es algo, una victoria tremenda. Una victoria tremenda, porque eso le va a dar, fe le da recursos para la virtud. La virtud le da recursos para la ciencia y la ciencia le da recursos para la temblanza, para el dominio propio. Y si usted pasa dominio propio, eso le da recursos, para la paciencia. Pero si no pasa eso, ahí termina. Entonces uno ya tiene grandes cosas y puede dar vueltas en el desierto y vivir años de ahí para abajo. Solo que cada vez un poquito menos en calidad lo que tiene, porque va decreciendo. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no está en su iglesia como hacía las cosas antes? 2.23. Añada estas cosas, añádale dominio propio. Dominio propio. ¿De qué se trata? ¿Cómo contestar amablemente cuando se nos habla en ira? Anote esas cosas. ¿De qué se trata el dominio propio? ¿Cómo contestar amablemente cuando se nos habla en ira? Alguien dice, ustedes allá son cantidad de fanáticos, pues no salte, arremangándose las mangas para pelear. ¿Sí? Por eso una de las más grandes bendiciones es el menosprecio, la difamación. Ahí uno examina qué cosas tiene uno. Cuando usted entiende lo que es dominio propio, lo que es este cuarto escalón, usted mismo va a andar buscando todo aquello donde pues no se le trate bien para ver, ¿no? Porque usted sabe que si no pasa eso no logra nada más adelante. Decía, no, no, más bien hable con amor piedoso, con dominio propio, con dominio propio, amabilidad. Cuando usted, cuando a usted lo irriten, no pelee, deje que él escuche, sea su ejemplo. ¿Cómo que hace dominio propio en dominio propio? Usted pone, la manera para lograrlo pone, dice, a Jesús como el ejemplo de sus actos. Como el ejemplo de sus actos en cualquier situación adversa pone a Jesús. Es una de las claves. Fuera de eso no va a poder lograr nada en este dominio propio. ¿Qué más? Voy a leer un poco lo que dice a esto y luego entramos más, un mensaje en la Biblia. Cuando se le dijo, dice el párrafo 224, mire a Jesús. ¿Cuándo puede mirar a Jesús? Cuando se le dijo, si tú eres el Hijo de Dios convierte tus piedras en pan. Vamos a la dominio propio. Oh, eres el Hijo de Dios. No. A ver, a ver, a ver, prueba, prueba que eres Hijo de Dios. Es como le dice, oye, ¿qué? ¿Tú sabes cocinar? No, no sabe. Ah, vas a ver que no, rápido sale. Es falta de dominio propio, responde a la provocación. ¿Sí? La falta de dominio propio responde a la provocación. Rapidito. ¿Alguien que no tiene dominio propio? Rapidito. ¿Le dices esto? No. No, no quiero. Pero dígale que no puede para que vea. ¿A qué tú no puedes hacer eso? Dígale. Te va a ver que no puedo. ¿No? ¿Te da cuenta? Pero si la persona ya tiene dominio propio, ya no le funciona eso. Sí. Entonces, eso, dice, ¿qué era? Le dijeron, a ver, a ver, eres Hijo de Dios, conviertas la piedra en ese pan, pues. ¿No quieres Hijo de Dios? ¿Eres Hijo de Dios o no? ¿Se da cuenta? ¿Eres o no eres Hijo de Dios? Entonces, empieza uno a ser provocado y le gusta responder a la provocación. Eso es un punto aquí. Dice, ¿Pero saben qué dice? Le dijeron, si tú eres Hijo de Dios, conviertas la piedra en pan. Pero él pudo haberlo hecho y él pudo haberlo hecho y mostrar que era de Dios, ¿no? Ah, te voy a mostrar, a ver. Pero él tuvo dominio propio. ¿Por qué no lo hizo? Dominio propio. Dominio propio le hizo quedarse con la Escritura. ¿Qué hizo el dominio propio? ¿Qué hace el dominio propio? Nunca usa las Escrituras a su favor. Él jamás está buscando que las Escrituras cuadren con su idea, con su pensamiento. La falta de dominio propio solo busca satisfacción hacer su mente. Pero cuando alguien ya pasó ese dominio propio, él no le importa qué satisface su mente, qué satisface sus conceptos, su curiosidad. Él solo está buscando qué trae resultado a la gente. Todo cosas diferentes. ¿Qué cuadro no cuadra con mis ideas? Que se vaya a la basura eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que trae resultados para cambiar la vida de la gente? Eso es mi interés. ¿Se da cuenta? La falta de dominio propio solamente nos coloca, nos encierra en ese mundo. ¿Tienes el poder de Dios? ¿No? ¿Tienes ciencia? Entonces uno busca alimentar su ego, alimentar sus propios deseos, sus propios conceptos. Pero cuando uno ya entra a dominio propio, Jesús nunca usó la escritura, el poder de Dios a su favor, para su necesidad. ¿Se da cuenta? Porque la vida cristiana en todo tipo consiste de eso. Todos aquellos seres de la fe, ¿no? Puede ver, puede ver los guerreros gentiles. No están buscando ser expertos para pelear, ¿no? Y conquistar cosas para ellos. Están buscando ser soldados invencibles para llevar al trono a David. ¿Sí? ¿Por qué queremos entender esto? ¿Por qué queremos conocer esto? Ah, es que hermano, para ayudar, para, ¿no? Como dijeron, vinieron al profeta y le dijeron, hermano, ¿no? Díganos, cada cosa, en cada cosa es eso. Cuando uno no tiene dominio propio, nunca puede salirse del egoísmo, del egocentrismo, de los objetivos personales. Por eso le digo, usted tiene que tener objetivos, pero objetivos, ¿no? Según el plan de Dios. Porque al fin y al cabo, si usted tiene objetivos personales, Dios del deseo, del corazón de la gente. ¿Por qué? Pero, y eso es lo que pasó, el profeta dice, ¿qué es? Mire, mire, voy a leerles acá un dato. En, el mensaje que yo había escuchado, más ahora veo. ¿Se da cuenta cómo es que, hubo gente que apoyó bastante al profeta? Dice, y en ese tiempo, entonces la gente dijo, hermano, quisiéramos hacer más, si Dios nos permitiera, si Dios nos bendijera, quisiéramos, ¿no? La gente, pues, queremos apoyar la obra, bueno, estuvieron con esa actitud. Párrafo 58 del mensaje, yo había escuchado, más ahora veo. Párrafo 58, el mensaje, yo había escuchado, más ahora veo. Dice así, alguien vino, no hace mucho, un grupo de hombres, algunos de ellos, están escuchando en esta noche, me dijeron, me mantenía diciéndoles, vayan Kentucky, y ahí hay petróleo, yo sabía que había, lo había visto en una visión, su profeta me mantenía diciendo, entonces, ¿qué a eso? El profeta empezó a orar, y dice, Dios le mostró una visión, ¿no? Vio una visión, vio del petróleo, porque ellos dicen, le mantenían al profeta diciendo, si tú pudiéramos, si el Señor nos ayudara, ¿no? Y aparentemente eran sinceros, porque a veces nosotros, nosotros pensamos, hermano, nosotros muchas veces, no nos vigilamos bien, y no nos damos cuenta, que estamos escondiendo hipocresía, porque si sus propósitos son buenos, nadie lo puede detener a usted, sus hechos van a empezar a mostrar, ¿no? Lo que está en su corazón, entonces ellos dicen, le dijeron, y listo, Dios le mostró la visión, según el profeta, Señor, ¿no? Estos hermanos buenos, dicen que quisieran colaborar, bueno, la cosa que Dios dice, le mostró, él vio una visión de eso, dice, bien, el hermano Demas, Demas Shakaria, y ellos fueron, por muy largo tiempo, después de un tiempo, finalmente dijeron, dice, después de que los de Texas, se habían metido, entonces dijeron, ahora sí vamos a ir para allá, dice, ellos escucharon, y el profeta les dijo, sí, sí hay, pero, pero que algo les pasó, que no fueron, no fueron allá a trabajar, no, donde el profeta les dijo, vinieron los de Texas, se metieron y encontraron el petróleo, cuando encontraron, hermano Branja, y usted nos decía, las noticias, salió de las noticias, se encontró, pocos petroleros, hay en Kentucky, hermano Branja, usted nos estaba diciendo, ahora vamos a ir allá, dice, yo le dije, ustedes debieron haber ido, hace mucho tiempo, ustedes debieron haber ido, hace mucho tiempo, pero ellos no lo hicieron, demás, dijo, yo cometí un gran error en eso, al haberlo, al no haberlo hecho, hermano Branja, yo dije, si hubieran ido allá, lo hubieran tenido todo, si hubieran ido allá, se lo hubieran tenido todo, porque los que encontraron, encontraron una parte, nada más, y el profeta dice, pero ellos no quisieron escuchar, entonces dice, antes de irnos, esa noche, del lugar donde estábamos almorzando, el Espíritu Santo, me mostró una grieta en la tierra, y ahí estaba lleno de petróleo, y estos lugares, donde se desbordaba, en Kentucky, eran solamente, pequeños pozos de petróleo, donde ellos habían encontrado, donde estaban sacando, pero esto acá, que el profeta, vuelve a ver en la visión, dice, venía de la torrente, del torrente principal, yo dije, hermano Demas, ahí está, y entonces dice, hay una fuente principal, vamos, y se fueron, y dice, así que comenzaron a buscarla, dijeron, venga, díganos donde, donde está el pozo de petróleo, díganos hermano Braga, venga, ahora si vamos, y sabe que el profeta dijo, y yo dije, no, vean, no usamos el don de Dios, para comerciar, no, él podía decirme, donde estaba, pero yo no tengo, ninguna necesidad de eso, yo ni siquiera tendría, lo suficiente fe, para pedirle eso, ven, si yo tuviera necesidad de eso, yo creo que le preguntaría a él, me diría, pero vean, primero sus motivos, y sus objetivos, tienen que ser correctos, usted tiene que tener razones, para esto, tiene que tener sus razones, para esto, escuche, Dios no le da estas cosas, solo porque usted se lo pide, y uno no puede pedir, en fe, a menos que haya un objetivo, real, para eso, real, para eso, de estar en la voluntad de Dios, por eso a veces nosotros hermanos, no, señor, quiero un trabajo, quiero que mejore mi trabajo, quiero esto, el objetivo tiene que ser real, tiene que haber un objetivo, cada persona no puede lograr nada, si no tiene objetivos específicos, porque quiere, para qué quiere algo mejor, aún para la salud, tiene que tener objetivos, señor, quiero sanarme, para qué, para qué, tiene que haber objetivos, reales, que sean reales, para Dios, entonces dice aquí, vea, si usted quiere estar sano, para qué quiere estar sano, pregunte, ve, si usted quiere ser sanado, cuál es la razón, que usted quiere ser sanado, por eso muchas veces, no se logra la sanidad, porque solo quiere estar sano, pero no sabe ni para qué, entonces como no tiene objetivo, más adelante viene, y le propone Satanás, que su sanidad, lo invierte en otra cosa, no, que lo invierte en otras acciones, ve, que se mete en tanta cosa, porque no tiene planes específicos, no es, no es gente que se compromete, no, se da cuenta, entonces dice aquí, cuál es la razón, que quiere ser sanado, que le está diciendo usted a Dios, que quiere usted hacer con su vida, cuando se ha sanado, por eso le dije, usted tiene que trabajar, tenemos que trabajar, cada uno de nosotros, para ser personas, que entendamos, nada funcionará, sin objetivos, nada va a funcionar, y si nuestro objetivo, ve usted, es egoísta, y es personal, simplemente, no va a funcionar, pero si el objetivo, es real, ahí funciona, y el profeta dice, ¿por qué? Dominio propio, necesitamos dominio propio, para que el objetivo, sea real, porque cuando, cuando, cuando vino, vino Satanás a provocarlo, dice, Jesús pudo haberlo hecho, ¿por qué no lo hizo? Porque tenía dominio propio, dice, estos hubiesen tenido, todo el petróleo, todo, todo, pero ¿por qué no lo tuvieron? Mire, sigamos un poquito leyendo, uno tiene que tener, un motivo, y un objetivo, y estos dos, tienen que estar correctos, de acuerdo, de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces, es cuando la fe, le es revelada a usted, ahí viene la respuesta, y Dios, por su soberana gracia, coloca ahí la fe, y entonces, ahí termina el asunto, ¿ve? Ahora, para verificar esa palabra, cuando los hermanos llegaron, tomaron, un individuo fue, y compró poco, un poco de cosas, y vendió contratos, y desbraudó al otro, de cierta manera, yo dije, vean, no va a funcionar, entonces, los profetas, ¿qué pasó? Dijeron, ya listo, vamos, se asociaron, pero empezaron a trabajar, a la espalda, el uno del otro, a estafarse, el uno del otro, en esa sociedad, hicieron una sociedad de hermanos, hombres de negocio, pero no fueron sinceros, en uno con el otro, ¿se da cuenta? No querían para el objetivo, si, unámonos, luchemos juntos, hagamos algo, por la cosa de Dios, luego dice, a espaldas, estaban haciendo otro tipo de contratos, no fueron sinceros, entonces el profeta dice, ¿qué? Venió contrato, desbraudó al otro, de cierta manera, yo dije, vean, esto no va a funcionar, pero dice, para confirmar la profecía, a 100 metros, de donde estos hombres, estaban perforando su pozo, algunos hombres encontraron, el chorro grande, y ahí está, 1,100 barriles de petróleo, en medio día, o algo así, y todavía los está dando, ahí está aquella fuente principal, pero sólo para cumplir, con la profecía, la palabra que había sido dicha, que existía, ahí estaba, los demás pozos, casi, por todo Kentucky, se han secado, pequeños pozos, los bombeaban por un tiempo, y se secaban, sólo eran brazos de este, pero por causa del egoísmo, que entró, entre ellos, los objetivos, estaban errados, firmaron un contrato, firmaron un poco de cosas, si era de esta manera, pero cuando ellos, cuando ellos habían prometido, que lo harían, para el reino de Dios, pero parecía, que era para ellos mismos, en mano blanca, si el Señor nos diera, nosotros trabajáramos más para Dios, y me mantenía, dice, hasta que, no, seguro en algún momento, oh Dios, bendice a tus hermanos, y mientras no tenían nada, nosotros a veces, no sabemos que somos egoístas, mientras no hay nada, puede que ser egoísta, no, pero cuando se dio la posibilidad, de todas las bendiciones, se desenmascaró, lo que estaba dentro de ellos, no pudieron cumplir su, objetivo, ¿se da cuenta? entonces, ¿qué es? pero en cambio, dice Jesús, recibió propuestas, se le desafió y todo, ¿por qué se mantuvo? porque tenía dominio propio, cuando usted tiene dominio propio, ya, porque Jesús dice, ¿qué se le proponía a Jesús? que use esos recursos, eres hijo de Dios, usa, la palabra de Dios a tu favor, usa el poder de Dios, para tus necesidades, que Jesús no, ¿por qué? dominio propio, nunca le dejará a usted, beneficiarse, de las cosas, ¿sí? de una manera egoísta, ¿se da cuenta? usted jamás, sacará de su corazón, ¿no? el pueblo de Dios, ahí está, ahí están las oportunidades, todas las oportunidades, para cada ser humano, para cada persona, para cada creyente, están en escena, sea oportunidades espirituales, oportunidades naturales, el problema, ¿qué es? el egoísmo, ¿no? el egoísmo, el individualismo, no es individualista, no puede pensar, en el grupo, en el pueblo de Dios, no tiene planes, ¿no? pero que piénselo, su egoísmo que hizo, les privó de todo, no, no, este, mejor va a hacer algo, para que una vez que sale, ya todo está afirmado, que yo gano más, y el otro, yo gano más, y cada uno se estaba, dice, no, yo dijo no, ellos habían dicho que era para el reino de Dios, entonces, es la misma regla hermanos, es la misma regla, en cada área de nuestra vida, es la misma regla, ¿sí? es la misma regla, recuerde que el problema no está afuera, para nadie el problema está afuera, el problema está dentro de nosotros, si nosotros arreglamos dentro de nosotros, esta situación, por eso, ¿cómo arreglarlo? siete virtudes, arreglan por completo su vida, hacen de usted, un ser súper excelente, fuera, de este mundo, aleluya, es un trabajo, pues estamos mirándolo, estos beneficios que hay, ¿sí? usted pudiera ser más experto, en cada cosa que hace, en su trabajo lo pudiera hacer mejor, pudiera rendir más, en todo, pudiera tener más gracias, con el jefe, con lo que sea, ¿sí? hermanos, somos nosotros el problema, cuando nosotros somos egoístas, y no tenemos planes para Dios, planes en nuestra vida cristiana, para el reino de Dios, si nos cierra la llave, y solo damos una rutina, no aprendemos más, pero cuando, cuando, cuando usted, se sale de ese mundo egoísta, cada cosa, cada día usted está aprendiendo más, cómo hacer mejor, cómo hacer más cosas, y mejor, y en menos tiempo, más rápido, no se detiene jamás, jamás estanca, jamás, tenemos nosotros los recursos, para vivir, de una manera libre, de una manera gloriosa, ¿sí? fuera del alcance, de la victoria del enemigo, en cada área de nuestra vida, hermanos, ¿sí? pero ¿qué es? el egoísmo, la falta de templanza, la falta de dominio propio, ¿se da cuenta? que no controla, la lengua para empezar, no controla el deseo, de buscar sus propios objetivos, cuando usted entra en la palabra de Dios, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué está buscando con eso? cuando se empieza a decir, ¿por qué quiero ser, el estatuto de un bronco perfecto? ¿por qué? es que no quiero perderme, quiero vida eterna, no funciona así, parece buen deseo, pero así no funciona, ¿sabe por qué? porque yo sé, por la palabra de Dios, que un cristiano tibio, es una piedra de tropiezo, más grande, un mediocre más, es una piedra de tropiezo, más grande, que 50 cantinas de licor, y no quiero, caminar mi jornada, en esta tierra, siendo tropiezo, siendo un mal ejemplo, si yo no camino, en esta estatura, como trabajador, no podré ser, no podré ser un ejemplo, mi oficio, la gente mirará, y nadie querrá ser como yo, como el hermano, no, hay no más gracias, ¿se da cuenta? trabajar como él, no sé, no más, me hará conformista, y todavía orgulloso, de mi estancamiento, no, y no, y justificando, toda cosa que uno hace, está bien, pero cuando usted, usted busca, de una u otra manera, si yo mejor, sé que puedo ayudar, señor, yo sé que puedo hacer algo, por alguien, sé que lo puedo hacer, y déjame luchar, para hacer una ayuda, entonces las cosas, se activan ahí, ahí se activan, observe, por eso el profeta dice, ellos habían prometido, que era para el reino de Dios, para los 68, por causa del egoísmo, que entró en ellos, los objetivos, estaban errados, firmaron un poco, un poco de cosas, si dijeron, será de esta manera, cuando ellos habían prometido, que lo harían para el reino de Dios, pero parecía, que era para ellos, mismos ven, y esto no funcionará, escucha esto, ninguna cosa egoísta, funcionará, sus motivos, y objetivos, tienen que ser exactamente, y perfectamente, correctos, hermanos, ve, las cosas, lo natural, el mundo, la creación, está creada, está diseñada, de tal manera, toda la cosa, está diseñada, de tal manera, que solo se nos reporta, a nosotros, si, de la misma manera, que está nuestro corazón, para los demás, así es, las cosas, para nosotros, son, conforme está en nuestro corazón, los demás, no podemos nosotros, vivir en un mundo, diferente, al que estamos anhelando, y luchando, para los demás, está diseñado así, está creado así, ninguna cosa egoísta, y parece normal, y es normal, vivimos en un mundo, donde el egoísmo, se llama normal, tu familia, tu casa, tu vida, nos dice, que eso es normal, si, pero fuimos creados, para vivir, de la manera, y al modelo, del real humano, sin caída, ese era Cristo, el primer humano, perfecto, que vivió, y se fue, invicto, intachable, ese es el modelo, ese es el modelo, porque, como pueden vencerlo, a él, cuando él, está aquí en la tierra, no con objetivos, para él, quien puede derrotarlo, a él, cuando todos sus objetivos, son, para su pueblo, y él es el modelo, del éxito, para cualquiera, él es el modelo, de la victoria, para cualquiera, aleluya, cuando usted, entiende, estas claves, y empieza a mirar, el modelo, oh, no, pudo ayudar, ¿sabe por qué? porque tenía, con que hacerlo, pudo sacar de la ignorancia, porque tenía, con que sacar de la ignorancia, si, entonces lo mismo, usted dice, no tengo nada, pero voy a tener, para servir, para dar, y no voy a tener poco, voy a tener mucho, en cada virtud, en cada don, en cada talento, en cada buen deseo, en todo, voy a, voy a, voy a, voy a ser multimillonario, en fe, en virtud, en ciencia, en templanza, en lo que Cristo tenía, por eso, que él, pudo tener logros, hacia eternidad, vino, nos dijo lo mismo, haz tesoros, en el cielo, porque, todo el enfoque, nada más, y, y la posibilidad, que nosotros pudiéramos, en lo natural, hermano, eso dejará de ser, y eso se añade, pero hermano, cuánto estamos anhelando, real riqueza, todo se opaca, la visión se opaca, a ese mundo de Cristo, él pudo vivir, de esa manera, y tener resultados, porque tenía con qué, si se trataba de sabiduría, tenía con qué, entonces cuando usted entra, la palabra de Dios, señor, quiero ciencia, como jamás ha habido, ¿sabe por qué? porque quiero ayudar, no quiero, no quiero ya estar ocioso, no quiero estar perezoso, no quiero estar sin resultados, ¿y sabe qué? sé que no va a ser así, de gratis, voy a trabajar, voy a trabajar por ello, basta, basta de ser problema, basta de ser carga, quiero hacer ayuda, cuando usted entra, dominio propio, si, entra a luchar, con su egoísmo, con su egocentrismo, si, entra a luchar con todo eso, porque si nada, va a resultar para usted, nada, si, oh hermano, camina en fe, virtud, ciencia, y, chatarra en el desierto, ¿por qué? este punto es clave, es importante, por eso hemos visto, entonces la gente, hoy hemos visto eso, y si es que, tres años, un avivamiento, seis meses, pero es glorioso, cuando usted entiende, las claves, porque usted dice, funciona, si la vida muestra, que el cristianismo, si funciona, funciona para Daniel, funcionó para José, hermano, y eso repercute, en su vida natural, por eso que nosotros, nos contentamos, ser un trabajador, no, si nos evaluaran, en el trabajo, que hacemos, no, nos evaluaran, ve, en que puesto estamos, hermano, yo trabajo, no, yo soy carpintero, si pero, de todos los, desde el mejor, en que puesto estarías, desde el primer puesto, te da cuenta, jamás vamos a engañarnos, que somos gran, deseosos de perfección, en el espiritual, si en lo natural, no es así, porque las cosas naturales, solo revelan, las cosas espirituales, te da cuenta, como hablaba, con un carpintero, dijo, yo soy, en tal lugar, y en toda esta región, solo somos cuatro, no más, que estamos aptos, con todo, y examinados, y todo, para contratos, si quiere, con el gobierno, con todo, hay miles, de carpinteros, pero solo somos cuatro, que hemos logrado eso, ah bueno, que esté vigilando eso, te da cuenta, ¿te da cuenta? pero cuando uno no llega, a este dominio propio, hermano, se pierde, los días pasan, y él no disfruta, de los grandes logros, que él puede hacer, de los grandes resultados, que puede tener, en su vida cristiana, y también en lo natural, eso es añadido ya, eso es ley, si, ¿por qué? porque no sale del egoísmo, no sale de objetivos, y de motivos, personales solamente, y eso, no basta escucharlo, y repetirlo, tiene que trabajar hasta, que se lo crea, es un trabajo, hasta que usted, se lo crea, si, tiene que trabajar, de esa manera, como predicar, tiene que trabajar así, también, porque predicar estas cosas, tiene que predicar, hasta que él se lo crea, y cuando se lo cree, que importa, si la gente apoya o no apoya, porque él lo cree, sabe que es verdad para él, y sabe que es lo único, que va a beneficiar para la gente, ya no está desesperado, no está examinando, que me conviene, que no me conviene, pero cuando uno, no se sale del cuadro, no puede despegar, porque rápidamente, está haciendo las cosas, calculando, que me conviene, que no me conviene, como estos, no, 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 hay que hacer este contrato, hay que hacer esto, hay que hacer esto, se da cuenta, lo que perdieron, Dios nos está mostrando, por eso me impactó esto, como es que, el profeta dice, todo lo hubiesen tenido, Dios estaba dispuesto, a darlos todo, porque esa poca inversión, que hicieron en el profeta, a Dios le agradó tanto, como Pedro hizo una inversión, le prestó su barco a Jesús, para predicar, luego Jesús le pagó, le dijo anda, tira la derecha a la red, si, y luego no podía, sacar los peces, entonces, esas inversiones que hicieron, oh hermano, quisiéramos hacer más, pero si yo nos diera más, y si yo no mostrara, yo le mostró, y se cegaron, les dijo, y se cegaron, porque, dice, empezaron a ser egoístas, se dio cuenta, esta gente mira, esta está haciendo, mi espalda, no me ha consultado, yo también voy a hacer lo mismo, uno rápido quiere responder, no, la mala actitud, quiere responder con otra mala actitud, esa es falta de dominio propio, si, pero cuando alguien entra a dominio propio, como el de Jesús, como responde a la mala actitud, con una buena, se da cuenta, hermano, es glorioso, una persona que entra a esa realidad, como dijo el profeta, cuando ya el hombre llega a virtud, es algo tremendo, muy bueno, se pone ya esa persona, cuando llega a ciencia, impresionante, cuando llega a templanza, hermano, dominio propio, es impresionante, porque, porque es un trabajo en su vida, que está tomando el lugar, eso serve, entonces, dice el profeta, ninguna, estamos en el párrafo 69, no funcionará, ninguna cosa egoísta funcionará, sus motivos y objetivos, tienen que ser exactamente, y perfectamente correctos, entonces usted ahí, tiene fe para pedir, si nuestro corazón, no nos reprende, confianza tenemos, si, entonces es importante, que, entendamos, volvemos a, al mensaje, a la estatura de Dios, bueno, perfecto, decía el párrafo 224, cuando se le dijo, tú eres el hijo de Dios, conviertes las piedras en pan, él pudo haberlo hecho, y mostrar que era Dios, pero él tuvo dominio propio, se da cuenta, jamás, empezó a usar, solamente los recursos, de la palabra Dios, para él, cuando uno no tiene dominio propio, rápidamente, como le digo, si es el pastor, el predicador, y si él no tiene dominio propio, ni a mí, se da cuenta, que no lo está respetando, rápido va a predicar respetos, rápido va a tomar, mira acá el pastor, y bueno, va a hablar mucho de él, va a usar a su favor, si es el esposo, va a usar todas las cosas, a su favor, rápido va a decir, aprendete este texto, que mujeres, obedecer a vuestro marido, venerarlo como Sara, y si la mujer no tiene dominio propio, también va a responder, y aquí dice, trátale, aprendete esto, trata a tu esposa, como brazo frágil, si me falta de dominio propio, toma la escritura, lo hace que peleen, las escrituras no pelean, porque la escritura, está tomada, por corazones, que la quieren poder en acción, entonces, lo siguiente dice, cuando le llamaron a Jesús Belzebú, él dijo, yo los perdono por eso, ese es dominio propio, ahora eso es impresionante, hermano, nadie le llamó a Belzebú, solo le dijeron, estás mal, para qué le dijeron eso, cuando uno ve usted, no toma la actitud de Jesús, ha rechazado dominio propio, está rechazando, ya no quiero caminar más, en la estatura de Dios, muera un perfecto, si, y va a suceder, y recuerde, y va a suceder, porque Jesús dijo eso, él declaró, que va a suceder, yo voy a mostrarle, la profecía de Jesús, ¿no? Dice, cuando Jesús está siendo, llevado en la cruz, Lucas, San Lucas capítulo 23, dice, el versículo 27, y le seguían, gran multitud del pueblo, y mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él, pero Jesús, vuelto hacia él, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos, luego dice, el verso 31, porque si en el árbol verde, hacen estas cosas, ¿quién es el árbol verde? Él, porque si en el árbol verde, hacen estas cosas, ¿qué están haciendo? ¿qué están probando ahí? dice el profeta, en la escena del Gesamari, y toda la crucifixión, su templanza, su dominio propio, si para el árbol verde, hay estas cosas para probarlo, si en el árbol verde, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es una profecía, nos va a venir, todas esas cosas, pues ese está escrito, está propetizado, y cuando uno rechaza, yo no quiero andar con este, ¿por qué? Le caigo mal, ¿sí? Como dijo Acab, nunca me propetiza bien, jamás me da la razón, siempre, me tiene envidia, cualquier cosita, ya me está criticando, ya me malentiende, ¿no? ¿Qué compañerismo se perdió Acab, por pensar así? ¿Qué tenía acá? Falta, de dominio propio, pero se da cuenta Jesús, y Jesús dijo, es una profecía, eso no le va a pasar, ahora por eso depende, cuando usted entiende las cosas, la única razón, como dice el profeta, para nosotros, separarse de la gente, es por doctrina, ¿sí? Pero uno puede decir, no hermano, está, está, está mal este hermano, no respeta la doctrina, ¿por qué? porque la palabra dice, amamos unos a otros, no me está amando, no, ella está usando la sofaboria, eso no es, ¿sí? ¿sí? Entonces, entonces, cuando miramos aquí, podemos ver, volvemos al mensaje, la estatura de Dios, muero un perfecto, le llamaron Belzebú, él dijo, yo los perdono por eso, ¿verdad que sí? ellos le arrancaron puñados de barba, de la cara, y le escupieron en su rostro, y dijeron, bájate de la cruz, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos, ellos ni saben, lo que hacen, observa esto, siendo que tenía el don, él conocía todas las cosas, pues en él habitaba la plenitud, de la Deidad corporalmente, ellos le habían visto a él, obrar milagros, cuando le decía a la gente, de lo que sufrían, y todo esto, ellos le enviaron un trapo, de esa manera en la cabeza, le cubrieron los ojos, le golpearon en la cabeza, con un palo, y le dijeron, profetiza, dinos quien te golpeó, nosotros te creeremos, ven, pero que Jesús respondió, si él sabía, quien te golpeó, se dejaba golpear, él tenía poder para no hacerlo, nunca usó su poder, su poder para esconderse, él pudo usar su poder, para deshacer el palo, ¿no? ¿sí o no? por eso dice el profeta, el poder no está en iglesia, por eso es que nosotros, no tenemos, el poder suficiente, para tener influencia, por eso que, no somos creíbles, porque usaríamos mal, el poder de Dios, usaríamos de la misma manera, que usaron aquellos, con un poco de influencia, que se hicieron sus propias religiones, sus propias denominaciones, y la palabra de Dios, quedaría fuera del protagonismo, ¿se da cuenta? entonces el profeta dijo, la gente es tan híbrida, tan mimadita, tan delicada, que ellos han tomado la decisión, quieren una vida, y un lecho de rosas, no hermano, no quiero eso, entonces ¿cuál es su problema? ¿sí? porque cuando, cuando uno realmente quiere, entiende, lo que es la vida cristiana, ¿no? ¿no? no estamos, no estamos, ve usted caminando, para proyectar otro tipo de vida, sino la de Cristo, entonces el profeta dice, ¿qué? él sabía, él pudo haber usado, no, pero ¿por qué, dice, actuó así? él tenía dominio propio, ¿de qué se trata este cuarta escalón? que se trata, de que usted lo aprenda, desde el Getzamaní, que aprenda, no, cuando le insultaban, todos los insultos a Jesús, todos los menoprecios, usted mire cómo respondió él, cuando ellos atacaban la doctrina, hasta cogía el átigo y golpeaban, pero cuando le decían, Belsebú, dijo, les perdono, hablen contra el Hijo del Hombre, pero les abierto, no hablen contra el Espíritu Santo, cuando venga, del Getzamaní a la crucifixión, todo eso es un despliegue, de dominio propio, de templanza, ese es real, templanza, y es la de, esa es la templanza, que nosotros debemos tener, nada menos que esa, nada menos que esa, no algo parecido, no algo más o menos, esa o nada, esa o nada, hermano, cuando alguien camina ahí, es glorioso, jamás está usando, oh hermano, no es egoísta, no, es poderoso, cuando alguien llega ahí, ¿sabe por qué? porque cuando usted empieza a tener, dice, no, yo voy a tener objetivos, como cristiano, no, voy a querer ayudar a este hermano, y rápidamente, con el que usted quiere ayudar, se da vuelta y le da su paliza, y todavía que lo quiero ayudar, anulo mi objetivo, Jesús tenía razones, para no querer ayudar a nadie, porque todos le están escupiendo, si, ¿se da cuenta? le están escupiendo, están pidiendo a Barrabás, lo miran, son indiferentes, nadie está a su lado, él pudo haber dicho, no merecen la pena, si, no son dignos, él pudo haber dicho eso, pero dominio propio también, dijo, no saben lo que hacen, ¿cuál fue el resultado? 3000, después de su resurrección, poderoso, ¿no? 2000 años han pasado, intacto, lo critican, critican la Biblia, nadie puede destruir, el cristianismo, ¿por qué? ¿se da cuenta? ¿cómo se enfrentó Jesús, en esa escena final? con dominio propio, entonces el profeta dice, párrafo 2, 27, ahora si usted lo tiene, de esa manera, de esa manera, de la que tiene Jesús, si usted lo tiene de esa manera, pues añádalo a su fe, si no, no, ¿se da cuenta? y eso es importante, examinemos dentro de nosotros, Satanás ungirá, de una manera tremenda, uy, estamos bien avanzando, para, 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 para examinar, por el resto del mensaje, cómo va a tomar lugar, estas cosas, ¿no? si usted lo tiene de esa manera, añádalo a su fe, si usted todavía explota, protesta, se reniega, y se queja, no, 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 usted no tiene nada de eso, usted no puede añadir eso, porque eso no pegará, ¿ve? eso no lo busca, le será, hermanos, ¿qué es dominio propio? alguien que no se está quejando, las circunstancias, todo en su contra, él nunca se queja ya, ha salido de ese mundo, ¿sí? no le dan la razón, lo menoprecia, de repente nadie se acuerda de él, ni lo atiende, ni le contestan el saludo, ¿usted cree que se va a quejar él? Nunca, si tiene dominio propio, si no, como dijo, una hermana, bueno, hay un problema aquí, ¿cuál problema? ¿sí? yo estoy aquí, sentada, vengo acá, y los músicos me aparecen, ni nada por el estilo, y cuando aparecen, yo no me dan oportunidad, no sé qué, no sé cuándo, ¿y cuál es el problema? sí, pero uno, ellos tienen que honrar, los visitantes, y no sé, no sé cuándo, le manda, le digo, los músicos también son visitantes, la mayoría viene de lejos, ¿sí? pero ellos tienen que, no, no, le digo, sí, te hablen bonito, y seguro que, pero tampoco son adivinos, no saben que usted está esperando ahí, ¿no? uno rápido, mal entiende a los demás, como dijo otra hermana, aquí son un montón de irresponsables, adiós decirme, no, yo no sé cuánto, le digo, también tiene razón, seguro, pero esa no es la manera, de pensar de los demás, ¿sí? porque cada uno, pues tiene su trabajo, y tantas cosas, ¿no? entonces, de eso que sacan tiempo, para trabajar en el Señor, bien, y si, pero uno quiere ensayar, y no está, tranquilo, hay que ponerse de acuerdo, hay que decir, cuando tienen tiempo, tampoco pude imponer yo, ahora tengo tiempo, y tienen que estar ustedes también, pero la falta de templanza, ¿sí? nos hace descalificar a todos, y nosotros colocarnos muy alto, ¿se da cuenta? es importante que miremos esto, por eso dice, ve, porque usted no podría tomar un pedazo de caucho, y vulcanizarlo con un pedazo de hierro, jamás se va a vulcanizar, no funcionará, y cuando su fe, y su dominio propio, se llegan a hacer de la misma clase, no de dominio propio, pero del Espíritu Santo, que él tuvo, entonces eso se vulcanizará, 2.29, párrafo 2.29, cuando usted tiene el dominio propio, correcto, como él lo tuvo, eso se vulcanizará, ¿sí? ahora, y queremos un poquito, el dominio propio, la templanza, tiene que ver específicamente, con la parte, de lograr tener un testimonio, con el pueblo, ¿sí? porque son dos cosas, que tiene que lograr, un testimonio con Dios, y lo he dado con la gente, son las dos cosas, que debe lograr cada creyente, ahora depende, cuánto le interese, lograr un testimonio, con el pueblo de Dios, porque cuando usted, no tiene dominio propio, ¿sabe qué hace? este me cae bien, este cree la palabra, con este yo me junto, y el otro, no, no cree la palabra, no cree, que no está de acuerdo contigo, es otra cosa, de repente es más creyente, que tú, ¿sí? pero uno rápidamente, busca hacerse sus partiditos, políticos, ¿no? ¿sí? sus linitas, y toda esa cosa, pero este me llevo bien, porque este es bien espiritual, porque te da la razón, bien carnal, ¿sí? porque no te da la contra, ¿se da cuenta? ¿eh? porque no le digas nada, es un cobarde, de repente no tiene, no quiere contradecirte, porque no quiere ganarse un problema, es un cobarde, y la llamas espiritual, ¿no? entonces uno tiene que mirar esas cosas, pero ¿sabe qué? hermanos, nosotros debemos entender, que luego cosechamos lo que sembramos, es importante que nosotros, tomemos una decisión, de saber, cómo tener estas cosas, en nosotros, cómo lograr, una persona que logra esto, de verdad, que hace historia, una persona que logra esto, porque eso no es fácil, esto le hace a usted, y ya, solamente con esto, con dominio propio, le hace a usted una persona, de verdad, con una calidad de ser, admirable, ¿sí? este es un punto ya, tremendo, cuando alguien logra esto, observe, uno de los hombres, que hasta ahorita, en Estados Unidos, dicen que es insuperable, no solamente, porque hizo buenas cosas, como presidente, sino como ser humano, es inigualable, es Abraham Lincoln, hasta el profeta, dio un testimonio impresionante, él dijo, Abraham Lincoln se mereció, toditita la condecaraciones, que lo dieron, y más, dice el profeta, porque su vida, sus inicios, fue tan duro, y para llegar a ser lo que fue, fue impresionante, pero cómo llegó, la pregunta, de todos, cómo llegó, entonces el profeta nos da datos, lo que hizo de él, lo que fue, fue que empezó a leer la Biblia, ¿no? se metió tanto a la Biblia, y bueno, la historia de la iglesia, pero él tenía un mal hábito, lo que cambió su vida, fue una escena, él tenía un mal hábito, que le gustaba mucho hacer bromas, era, era, como algo, que no podía vivir sin eso, pero las bromas que él hacía, pues, era, pues, divertirse, ¿no? sacándole, a la gente cosas, inventándole cosas y todo, y le gustaba tanto, que a tal punto que, dice, de joven, ¿no? de adolescente, o en la escuela ya, él, pues, lo hacía, lo escribía, y fulano es esto, y bueno, y tiene nariz de esto, y sus ojos son así, que no sé qué, no, la cosa que se escribía de tal manera, y se encargaba de dejarlo en lugares específicos, donde le encuentre la gente, pero sin firma, sin nada, entonces la gente empezaba a leer, lo que dice, lo que, mira, lo que dicen de fulano, mira, y ajá, y todo el mundo se reía, y de hecho, que cuando llegaba a fulano, se enteraba, pues, se ponía triste, y a algunos, todo el mundo le hacía burla, mira, que dice esto, dice esto de ti, ¿no? y él, y él mirando muchas veces, ¿no? y riéndose, le gustaba eso, cuando él ya, pues, creció, no dejó ese hábito, cuando ya creció, ya fue abogado, ese hábito no lo dejaba, ¿sí? de denigrar a los demás, le gustaba eso, eso era para él, su pasatiempo favorito, a tal punto que contrataba, espacios en los periódicos, y escribía, hablando de alguien, y sacándole ciertas cosas, con autor anónimo, ¿no? y la gente, ¡aja! se reía, mira, dice fulano, ¿lo conoce fulano? Sí, mira lo que dicen de él, esto, esto, ¿no? hasta que un día, empezó a hacerle una broma, ¿no? a un político, bien, arrogante, con amor propio, pero muy grande, y le hizo de tal manera, que todo el mundo se reía, miraban los periódicos, y los kioscos de periódicos, y ¡ja! por todo, ¿no? la ciudad, y empezó a hacer sus investigaciones, ¿quién ha sido el autor de eso? y ya tenía su fama, ¿quién era? todo el mundo ya casi lo conocía, hasta que llegó a convencerse, que era él, fue lo desafío a un duelo a muerte, le dolió tanto eso, le dijo, quiero pelear contigo, pero a muerte, escoge con quien arma, quieres pelear conmigo, no, pero mira, disculpa, no, no hay disculpa, no hay nada, solamente quiero a muerte, a pelear contigo, y así, y por más, Abraham, él no quería pelear, no quería discutir con nadie, era una persona, ¿no? la Biblia había hecho de él, pues una persona correcta, buena, todo, pero ese hábito de, hacer quedar mal a los demás, y burlarse de los demás, no lo perdía, y tanto fue la decisión, y la presión, que acordaron la fecha, del duelo mortal, me mata, te mato, así de herido estaba, no sabían que hacer, pero en ese tiempo, se da cuenta que los padrinos, eran de las personas, muy importante, entonces los dos padrinos, abogaron, hicieron toda cosa, y lograron anular el duelo, en Estados Unidos, eso era, bien sagrado, los duelos, lograron anular el duelo, pero ¿sabe qué pasó? eso cambió la vida de Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln, empezó a entender, cómo es que hay seres humanos, se da cuenta, que uno empieza a sacar broma, a cualquiera, y a pensar mal de cualquiera, sin darse cuenta, que eso afecta, y puede, puede, puede trastornarlo, su vida entera, a tal punto, que a este lo trastornó, de tal manera, que no le importaba morir, en un duelo, para él fue una ofensa, que ya no querían, si le toca morir, pues que muera, ya no quería, o sea, él empezó a entender tanto, esas cosas, que tomó una decisión, de ahí en adelante, lograr pensar diferente, lograr en vez de sacar burlas de la gente, empezó a descubrir, lo bueno de la gente, porque para burlarse, buscaba lo peor, lo peor de cada persona, era especialista, en ver lo peor, para sacarle sus chistes, para burlarse, pero él dijo, no, no, él no entendía, que tan mal, tan mal, lo hacía sentir a la gente, luego tomó la decisión, de vivir, para hacerle sentir bien a la gente, desde ahí en adelante empezó, nunca más, lo vieron discutir con nadie, insultar a nadie, jamás el resto de su vida, jamás, ¿te da cuenta? Empezó a buscar, ¿por qué luchar? ¿cómo, qué valor tiene la persona? ¿y qué puedo hacer, para ayudarlos mejor? Por eso es que ayudó, los esclavos, ¿te da cuenta? Entonces cuando uno, cuando uno tiene, falta de temblanza, ¿no? Tal vez no tenemos el hábito, de sacarle chistes y bromas, no tenemos ese talento, para los demás, pero, no, más bien lo hacemos rabiar, a los demás, y insultamos, y le decimos cosas, y vivimos para eso, pero Abraham Lincoln dijo, la misma vida, que estoy viviendo, en vez de hacer rabiar a la gente, ¿por qué no darles una razón, alegre, una razón de ánimo, una razón justa, para que su estadía en la tierra, no sea mala, él nunca se daba cuenta, cuán malo era eso, hasta que se dio cuenta, este hombre le afectó tanto, que ya no le importaba vivir, aunque le cueste la vida, quería arreglar eso, ya le afectó tanto, entonces eso, hizo de él, y recuerde, el profeta dijo, cada persona sin Cristo, puede tener una parte de esto, ¿se da cuenta? él era un cristiano, para su día, para su tiempo, y logró valorar tanto, al ser humano, que decidió, nunca más faltarle ese respeto, dice que en una, en una de las guerras, el general oponente, estaba huyendo, derrotado, y en eso creció el río, rápido ordenó a su general, acaba de una vez con él, acaba, una vez que derrotas, lo derrotas, listo, termina la guerra, y el general no le obedecía, decía, es que por esto, es que hay heridos, es que lo otro, y le mandaba telegrama, tras telegrama, y no le hizo caso, cuando de pronto, el río bajó, y pasaron, y se escapó, no me puedes escribir, y le trató un poco fuerte, bien fuerte, y le trató un poco fuerte, pero la carta, nunca le llegó al general, el general llegó, nunca Abraham Lincoln, le reclamó, nunca tocaron el tema, pero cuando murió, fueron a los papeles, y encontraron la carta ahí, que si lo había escrito, pero no se olvidó, de ese compromiso, de nunca más, hacer sentir mal a la gente, si, más bien descubrir lo mejor, que empezó a pensar, es un general, tiene grandes cualidades, si yo lo digo, toda esta cosa, no, lo mínimo seguro, que va a renunciar, al cargo, perdería un hombre, que tal vez esta vez, no lo hizo bien, pero otra vez puede hacerlo, además ya la cosa está hecha, que se puede hacer, entonces, la gente estudia mucho, ese hombre, como actúo, por eso todito dice, que uno de los presidentes, la mayoría de presidentes, y yo trato, dice, cada vez que veo un caso difícil, rápidamente me voy ahí, a la sala, donde está la foto de Abraham Lincoln, y empiezo a mirarlo, y a pensar, que haría Abraham Lincoln, en este problema, porque siempre, en cada problema, él tenía la habilidad, de pensar, una salida correcta, una persona, ve usted, bajo la influencia de la Biblia, y bajo experiencias, que entendió, no, como es que, Jesús, mire, como Jesús, la gente, está insultándolo, están, diciéndolo Belsebú, están, pidiendo a Barrabás, todo el mundo, se unió a los sacerdotes, pero en medio de todo eso, Jesús ve algo, que de bueno ves, que no saben lo que hacen, que de bueno, también de ellos, no saben lo que hacen, lo hacen por ignorancia, no entienden, lo que están haciendo, quien va a derrotar, a alguien así, si, quien va a derrotar, a alguien así, dice, su dicho favorito, que llegó a decir a Abraham Lincoln, era, nunca juzgues, para que no seas juzgado, ¿sí? ¿se da cuenta? Por eso le digo hermanos, ¿qué es? En cuanto a doctrina, pues de eso depende nuestra eternidad, pero en cuanto a que las personas, unas tienen hábitos, más malos, otras más buenos, es otra cosa, mientras tengamos la palabra de Dios, si no podemos, si no quieren escucharnos con nuestras palabras, vivámosles pues, un sermón y una actitud correcta, y provoquemos sed, que también quieran cambiar su actitud hacia eso, pero recuerden esas cosas, cuando nosotros miramos, ¿cómo es? ¿cómo es este mundo, esta parte, este cuarto escalón? ¿cómo Satanás lograría, ¿ve? ¿lograría? Y logra siempre, atacar esto, voy a tratar de no pasarme de 10 minutos ahora, es sábado, pero estamos un poquito alargándonos a esto, recuerde, ahora el icono era, él no lo hacía por rencor, por problema con alguien, porque él había leído la Biblia, él no tenía problemas, pero era un hábito que no parecía malo, y a veces nosotros, yo no tengo nada con nadie, pero la manera de actuar de usted, no se entiende así a veces, la forma de hablar, la forma de ser, entonces yo no quiero ofender a nadie, pero la forma de ser es ofensiva, la forma de decir las cosas, uno dice que yo soy así, sí, pues y esa forma de ser, si trae problemas, ¿por qué seguir así? si Abraham Lincoln pudo cambiar completamente, irse a los extremos, su hábito, y eso lo engrandeció, como un humano, como que jamás ha estado en la tierra, sí, que el profeta admiró tanto, el profeta mismo, pero ¿qué es lo que pasa? nosotros hermanos, tenemos que mirar lo que estorba a ello, voy a leerse un poquito aquí, en la edad de Pérgamo, pero del sermón, del 1960, cuando el profeta predica las edades, aquí, hablando de la edad de Pérgamo, ¿qué es lo que pasa? de 7 de diciembre del 60, puede ser el profeta, ¿de qué se trata este dominio propio? controlar su lengua, controlar, ¿no? su ira, su soberbia, controlar todo eso, miremos un poco, cómo se refiere a estos puntos, en muchos mensajes, pero voy a tratar de, dije a ver, 12, ¿no? 22 minutos, 10 minutos, más, o sea, 10 y 22, me avisan si me paso, párrafo 21, párrafo 21, de la edad de Pérgamo, dice, no traten de hacer, dice, traten de hacer algo bueno, y sigan siendo buenos, escucha esto, no tengan malicia, ¿qué es lo que impide, no? esta cosa, nos volvemos maliciosos, y empezamos a crear ciertas cosas, hacia alguien, ¿cómo Dios puede, hermano, usted puede tener, buenos deseos, para 100 personas, y uno, no tan bueno para uno, ya no vale ya, usted no puede avanzar así, usted no puede avanzar así, tengo que cuidar, mi relación con los creyentes, por eso le digo, ve, mi problema, mi problema, simplemente, si yo un poco, me alejo de alguien, o, o no tengo mucho compañerismo, tengo que mirar, si la razón, no es doctrinal, si, entonces simplemente, es mi falta de, dominio propio, no hay otra cosa, entonces dice, no traten, traten, dice, no tengan malicia, ningún rencor, ningún rencor, no permitan, ninguna amargura, no permitan eso, no importa, que tan mal hacía la persona, y que tan mal, hablen de ustedes, hermano, pero tal persona, ha dicho esto, esto, no importa, no hay razón, no hay justificación, para la ira, para el rencor, para el resentimiento, escuche esto, no hay justificación, en la Biblia, no existe, usted está, fuera, de la protección, de la escritura, la escritura, no le puede proteger, en esos casos, ira, rencor, amargura, cualquier cosa, quedó, fuera de la protección, fuera de la cobertura, de la escritura, y Satanás, cuando la encuentra, afuera, ¿si? Entonces, pues, es el resultado, de todas las otras cosas, uno a veces, quiere fingir, y hasta aparenta, que no, pero hermano, Dios lo sabe, el que está examinando, su dominio propio, es la persona, es Dios, es el Espíritu Santo, y es a Él, a quien usted tiene que mostrar, una vida libre, de estas cosas, el dominio propio, no, se deja dominar, de esto, el dominio propio, lo coloca esto, bajo sujeción, por eso dice, ningún rencor, ninguna malicia, no permita, ninguna amargura, no importa, hermano, pero tal persona, no importa, que tan mal sea, y tan mal hablen de ustedes, hermano, pero han dicho esto, no importa, no hay razón, ¿qué más? No importa, que tan mal hablen de ustedes, nunca piensen mal, en sus corazones, contra ellos, no, yo nunca le he dicho, nadie, nada a nadie, es lo que usted tiene en su corazón, eso le afecta a usted, usted pierde, usted es el que pierde, y eso contagia, ¿sí? a su alrededor, por eso es indispensable esto, por eso digo, esta cuarta fase, es en nosotros, es un trabajo, pero si usted lo logra, también hermano, de verdad, que el libro se abre, Dios jamás va a abrir el libro, a un rencoroso, a un egoísta, a un resentido, a un acomplejado, que dice, con esto me llevo bien, con los otros no me llevo bien, con esa clase de acomplejados, Dios no puede abrir el libro, hermano, cuando uno está, en dominio propio, ya no tiene acepción de personas, ¿sí? ya dice el profeta, no está segregando, por raza, color de piel, o buen trato, su segregación, es por la palabra, solo la palabra, Dios lo que segrega, lo que separa, no mi rencor, no mi ira, no mi resentimiento, no mi raíz de amargura, no, usted quedó, cuando usted entra, en alguna de esas cosas, la escritura, le retira toda su cobertura, usted queda expuesto, a cualquier obra del enemigo, ¿sí? y el enemigo empieza, la debacle, entonces dice aquí, no permite ninguna amargura, ni tan, ni, ni, no importa, qué tan mal, mala sea la persona, qué tan mal, hablen de ustedes, nunca piensen mal, en sus corazones, contra ellos, porque ahí mismo, el diablo entrará, hará algo, ahí mismo, hermanos, si hay alguien, que tenía derecho, no solamente, pensaban mal, no solamente, hablaban mal, actuaban mal, contra Jesús, le agarraban a palos, le arrancaban la barra, decidió pensar bien, y hablar bien, ¿quién iba a vencerlo a él? Pero sabe, cuando nosotros, ni siquiera es el 1% de malo, que se nos hace a nosotros, y actuamos, ¿no? Diferente a Jesús, simplemente, es soberbia, es un pensamiento, muchas veces oculto, merezco y mejor que Jesús, mi boca no lo dirá, pero mis hechos, hablan más fuerte que mis palabras, ah, que tremendo es, que logro poderoso es, dominio propio, es un mundo poderoso, cuando alguien empieza a trabajar ahí, es una persona que será, hermano, hará una gran labor, ya en el reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Jamás, jamás, jamás se le está aceptando ningún problema, jamás lo acepta ya, oye, han dicho esto de ti, ¿y a ti qué te importa? Tú déjalo, que hablen, sigan hablando, ¿eh? pero no escucha lo que te están diciendo, me lo dicen a mí, déjalo, yo lo estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo la vida cristiana hace, hace de las personas, seres humanos, sin igual? ¿Se dan cuenta cuando le insultaron a White Moody? Dijeron un desmuelado, gangoso, que no sé cuánto, y se reía el periódico, y se reía, ¿no? Tienen razón, decía, ¿quién va a escuchar ese desmuelado, gangoso? Tienen razón, si le escuchan es por Cristo, no es por mí, ¿sí? Él no se molestaba, ¿se dan cuenta? Ahora, este es un mundo, sí, muy grande, por eso dice, ¿qué hace uno? Nunca piensen mal en sus corazones, porque el diablo entrará ahí mismo, entonces, manténganlo todo cubierto con amor piadoso, eso, manténgan siempre con ese amor piadoso, confesión, haciéndolo correcto, y háganle un bien, a los que les hacen mal a ustedes, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos eso, eso es por naturaleza, oye, hay que, hay que, hay que regalarlo a alguien, ¿por qué? Porque él también nos regaló, ¿se acuerdan? Cuando pasó el cumpleaños y nos regaló algo, también hay que regalarlo, es la naturaleza de una persona normal, sin Dios, ¿sí? Pero cuando tiene Cristo, oye, ¿te acuerdas? Que le decía, ya, pues invítame, no me invito nada, a ese hay que regalarlo, a ese hay que invitarlo, ¿sí? Es diferente, la actitud del cristiano se eleva, sobre todo tipo de otra actitud, ¿sí? Porque dice aquí, háganle bien, háganle un bien a los que les hacen mal a ustedes, si solo hacéis bien a los que os hacen bien, pues dijo Jesús, no hacen lo mismo los publicanos, ¿se da cuenta? Por eso es importante, hermanos, estos, cuando uno, estamos tocando estos temas, usted cree que no va a tener efecto en la gente, si va a tener efecto, ¿y sabe qué va a pasar? Se va a volver sobrenatural, el compañerismo, los servicios, ¿cuándo va a ser más poderoso? ¿sabe por qué? Porque adentro, en cada corazón, en cada alma, adentro, cada alma está sedienta de operar, lo que la palabra de Dios declara, líbrese, echa afuera, rencor, y decir, resentimiento, malos pensamientos, cualquier cosa, no se atreva a eso, ¿quién pierde? Usted, ¿ve a empezar? Dios le cierre el libro, pierde el interés, ¿sí? En las promesas de Dios, en los objetivos, correctos, ni siquiera disfruta su vida cristiana, ni lo natural, menos allá, ¿no? Entonces, es importante que miremos esta cosa, bueno, vamos a parar ahí, creo que ya llegamos, ¿no? Vamos a parar ahí, si Dios permite, seguimos el día de mañana, pero, recuerde, estamos mirando estas cosas, ya que tienen que ver con nosotros, hacer de usted una persona como jamás se ha visto, irse más allá de su propio egoísmo, su amor propio, ¿no? De, pues, el yo, el poderoso yo, ¿no? Lo que hoy, en tu día, se cuida bastante, ¿no? Ay, de que me difamas, te demando, ¿no? De reparación civil y todas esas cosas, la idea de los derechos de la gente, pero si anunciaras al hombre su deber, ¿cuál es su deber? En vez de estar luchando por tu derecho, lucha mejor por el bien de los demás, y no por el que se lo hace bien, miremos, dice, que era la, el dominio propio de Cristo, esa es la clave, esa es la clave, y de esa manera, se va a hacer más poderoso, todas las demás cosas, porque yo entiendo, nadie, nadie, nadie está obligado, a darme la razón a mí, ¿sí? Porque nosotros, cuando usted viene, no viene a comprometerse conmigo, ni yo tampoco a comprometerme con usted, agradezco mucho, y admiro, ¿sí? Respeto, y busco, a moverme con una actitud reverente, ante, ante el despliegue, del esfuerzo, del sacrificio de cada creyente, cada servicio, cada fin de semana, admiro eso, ¿sabe por qué? Porque la gente lo hace por su propio deseo, por su propia voluntad, eso es admirable, y respetable, ¿sí? Pero jamás, voy a comprometerme, con alguien, fuera de la palabra de Dios, ¿por qué? ¿se da cuenta? Porque todo ese esfuerzo, ese sacrificio, queremos que valga la pena, queremos ayudar a eso, ¿se da cuenta? Entonces usted igual, cada uno de nosotros, de esa misma manera, problema con nadie, si alguien tiene problemas, cosa de ellos, ¿ve? Pero en cuanto, dependa de nosotros, estará más con todos, ¿sí? Entonces, Jesús, hermano, se ganó grandes problemas, ese era por la doctrina, no por su gusto, no por su parecer, no por sus objetivos de él, Pablo, y hermano Braga, sus problemas, no eran objetivos de él, eran los de Dios, y por eso es bueno, es inevitable, ¿sí? Pero por lo nuestro, no debe haber ningún problema, ¿sí? Pero a veces, a nuestros objetivos, lo llamamos la cosa de Dios, ¿no? Recuerde, que si somos sinceros, vamos a examinar minuciosamente, estas escrituras, Dios, pueda seguir ayudándolo, a cada uno, vamos a, eh, orar, Amado Señor, gracias por tu bondad, para ayudarnos Señor, a poder pasar nuestro tiempo, invertir Señor, nuestro tiempo, en reuniones de esta manera, en este compañerismo, donde podemos afinar nuestra visión Señor, nuestro interés, nuestro deseo, en una realidad más alta, en la que ya estamos Señor, te agradecemos porque, definitivamente, la fuente, ilimitada de poder, tu palabra Señor, no queda sin resultados, no es escasa, en bendiciones, grandes para cada persona, y esas bendiciones Señor, y salud, ese entendimiento, no queda sin resultados, y si es que, te agradezco Señor, por este tiempo tan especial, que nos reunimos alrededor de tu palabra, gracias por, cada hermano, por su esfuerzo, su sacrificio, su acciones Señor, sobrenaturales, en las que ya se está moviendo, cada creyente, y gracias por todo ello Señor, pero anhelamos, que no pierda, ningún creyente Señor, en su corazón, la mirada, hacia ese objetivo final Señor, y es que, con mucha, alegría Señor, de poder ser bendecido, de esta manera, decimos gracias, por todo Señor, gracias, si hay un mañana, suplicamos Señor, que nuestra actitud, sea correcta, en tu presencia, y donde tú puedas tener, Señor, el anhelo, de cada corazón, para que tú, sigas bendiciendo nuestras almas Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por todo Señor, Amén, Dios la bendiga hermanos.